Mierda, yo aquí en el ordenador, ahora y yo. No, hijos de puta. Dejadme algo, déjadme algo que no veo. Vale. Está oscuro por aquí, ¿verdad? Si lo mato por un dos. Me parece que aquí hay plan. Habla muy poco. Ya, está callado. No, bueno, este coche es limitado para ganar, coño. Sí, ya ves, con lo único que vamos, se nota que está aquí. Coña, si soy el único que aguanta. Era vacía antes que era lo único que no había muerto. Ahí va, que se me pierde encima. Ni lo de antes. Yo voy a lo que voy. A ver, vale. ¿Para qué sirve este artilugio? Eh, dinámico de perder. Vale, estoy en tres, dos, uno, a la fuera. Desde ahora, tengo que dejarlo de construir cosas a los jóvenes. ¿Qué hacéis? ¿Lo que hacéis? Estáis viendo afuera. ¿Tú, Zebri, no estás al corriente, no? No me da cuenta. ¡Abre! ¡Venga, estoy aquí! ¡Eo! ¡Eo! ¡Calavera! Hay que sacar, sacar, sacar. La cabeza. ¡Baja instantánea! ¡Bien! ¡Buen comienzo! ¡Bien, bien! ¡Bien toma de buen comienzo! ¡Venga, vamos! ¡Qué rico chus! ¡Bien, que cor 언제ia! Sabemos que no deciden con quién viajar a la rutina. ¡ Ahh! Ah,?? ¡ сотающios! ¡ Se pillé! ¡Aestoy acumulando galardones! Acampear... Ehh, ¿que es el que nos vamos? Falta uno El Zebul, como siempre No, no queda la esquina No queda la puerta Estoy en la puerta Gracias por usar los autobuses de Consol Para vosotros, no sé Pero yo llevando a una chica en una esquina Para los conditos, no sé Esa es una situación muy bien Y abolió el ataque del transporte Activando el software anti-disturbios de negociación Tío, si no, no es de ir a Dios ¿De qué partir la gota? Ah, Harile, te vas a caer atrás Yo dispararé al de la izquierda Tú al de la derecha Y que el de en medio se coma, Stullinger ¿Ha estado algo? Sí, mira, no importa qué Llevo el doble, llevo el otro Por el final acabaremos teniendo pelea a cuchillo ¡Ponición máxima! ¡Sí se hace! Que viene, que viene ¿Qué viene? ¿Cómo lo han trabado ese? No, 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 no No, 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 no ¡Esto no va a hacer mucho! Tengo la máquina de guerra. Esto me vendría bien. Hostia, eso es peor todavía. Venga, con cuchillos, en lo loco. Eh… ¿Tienes el escudo hecho, eh? Por si lo queréis alguno. ¡Doble puntuación! Voy con cuchillos y con Franco, con Kimmy no soy yo. Sniper, aquí. Venga, vamos a campear. A ver, a ver qué hay aquí… Evelyn, Sniper. Eh… Ahí esto. ¡Sí! ¡Esto servirá para… Me vuelas la cabeza. ¡Y no lo mato! ¡Madre mía! Tres tíos y uno ha tocado todavía. ¡Ah, no! ¡Qué mierda es esta! ¡Me estás abriendo el apetito! ¡Bien, febre y bien! ¡Buen comienzo! ¡Buen muerte ya! ¡Cabo de resbalar con la sangre de los billones de monstruos que he matado! ¡Yo tengo armas y voy con la máquina de guerra! ¡La costelita! ¡Sietecientos, setecientos! ¡Venga, dos más! ¡Pues en la máquina de guerra la mejor arma de la humanidad! ¡En el Zombies no! ¡En Zombies lanzas a granadas literalmente! ¡Sí, el lanzaradas es la mejor arma de la humanidad! ¡Por eso se pospone salgible contra toda Europa! ¡Venga, me estás bien! ¡Va, va, va, va! ¡No me los quitéis, que me falta poco! ¡Venga, ahora, ahora, ahora! ¡Un bazooka! ¡No me gusta excederme! ¡Venga, amigos! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No hay nada! ¡Justo lo que respetó el doctor! ¡Venga, venga, venga! ¡Oye, que así no puedo jugar, tío! ¡Me tiene nada más! ¡Hala! ¡Hijo de bazooka ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Aquí, no pasa nada! ¿Cómo? ¡No pasa nada! ¡No me dejes morir! 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 ¡Mira mi arma! ¡Te mandaré al fango! ¡Come fango! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¿Estos aquí con bazookas y cuchillos? ¡Ja, ja, ja! Os ha ido, me cago en... ¡Eh, eh, eh! ¡Puto Valverde! ¡Abrernos! ¡Ya me voy! ¡Como tiene marcar las venas! ¡Grr! ¡Es que están ningrinos! Y... ¡No sube ya! ¡Ja, ja, ja! Hay que aprovechar los raros momentos relajados ¡Sube rápido, corre! ¡Pero sube! ¡Uf! ¡Ahí a los tremen! ¡Pero se gafó! ¡Eh! ¡No tengo nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú, ponte atrás del pecho ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira los que tienen... ¿Tienes pinta de chungalco con esto? ¡Con esto! ¡Oh, ¿por qué dispare todas mis balas? Me voy a meter cruzcopes a estos señores ¡Pártate, MacDuff! Eh... No sé, pero... Me he dado con un poco de helar Toma, me he dado Sí Toma un poquito ¡Atención, pasajeros! ¡Activen los trajes de protección! ¡Oye! ¿Quién se baja? ¿Queréis yo? ¡Tengo agujas de pino en los pies! Vale, parece ser que hay nadie ya Vale, parece ser que hay nadie ya ¿Quién se va, pueblo? ¿Quién se va, pueblo? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va? ¡Estúpidos caníbales! No tengo, no tengo con qué ir ¡Que lleno de lo mal! ¡Aaah! ¿Quién se va, Zebri? ¿Quién se va, Zebri? ¿Quién se va? Llevo la carga de los medios de destrucción Yo tenía más monos Yo tenía monos Pues tú vete con el árbol de Joe Hoy con Zebri Así cada uno tenemos un mono, ¿sabes? Vale, pero ¿quién va a pagar tú? ¡Aaah! ¡Ebri! ¡Ebri, ¿tú qué prefieres? ¿Yo qué? Ir al pueblo o seguiré con el bus ¡Me cago, eh! ¡No importa! ¡Disoídos! ¡Puere, cuere! ¡Hay que aprovechar ahora! ¡Sócalo! ¡Un zumbado me ataca en el autobús! Vale ¡Cruuuuun! ¡Y para atrás! ¡Y para atrás! ¡Y para atrás! ¡Va, va, va! ¡Aprovecha! ¡Que hay caladera! ¡Todo fácil de matar! ¿Sabes el camino, no? ¡No vais a perderos! Sí, sí ¡Es todo derecho! A la derecha ¿Usted sabe? Todo es muy lento ¡No me da cierto! ¡Gracias por elegir los autobuses! ¡Tú sí también! ¡Ese puede! ¡Sabe que no deciden con quién! ¡Si me tocas! ¡Tocas el infinito! ¡Es un infinito! ¡Es un infinito! ¡Para acá! ¡Ulo por el pu! ¡Atajo de la iglesia! ¡No tienes un camino detrás! ¡Ah! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ara en esto! ¡Arriba! ¡No! 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 ¡No!